Buenas a todos, hoy os traigo una aplicación gratuita que os puede venir muy bien si queréis gestionar eficazmente el espacio en vuestros discos duros. Es una aplicación bastante sencilla, que yo llevo usando desde hace muchísimos años, y aún me sigue sorprendiendo lo útil que me resulta, y se trata de esta que veis aquí, Spice Mongar, la cual únicamente ocupa unos 200K, y además no necesita de instalación. Su función es la siguiente, muchas veces cuando entramos en nuestro disco duro, vemos que apenas nos queda espacio libre, y deberíamos borrar algunos archivos que ya no nos sean necesarios para recuperar algo de espacio, por ejemplo en mi caso como veis, tengo esta unidad, el disco D, que está casi completamente lleno, sin embargo al entrar en él, nos encontramos con muchas carpetas y archivos, siendo complicado saber a primera vista, cuánto espacio está ocupando realmente cada una, o que contienen, así que no sabemos exactamente que podríamos borrar. Por lo que vamos a utilizar el Spice Mongar para poder ver mejor el contenido del disco, así que abro la aplicación, que como he comentado no hay que instalarla, y al hacerlo nos aparecerá esta ventana. Ahora, lo que tenemos que hacer, es seleccionar que disco duro queremos analizar, y para ello le damos al botón que dice Open, arriba a la izquierda, y como veis me aparecen las unidades conectadas a mi computadora, por lo que lógicamente a vosotros os aparecerán las vuestras, tanto las unidades internas, como incluso cualquier disco externo o pendrive que tengáis conectado al PC. Para empezar voy a abrir mi unidad C, que es un disco de 120 GB, donde solo tengo instalado el sistema operativo y algunos programas, esperamos unos segundos a que la aplicación lea el disco, y al terminar nos sale algo como esto. Como veis, ahora podemos ver todo el contenido del disco duro, estructurado en bloques de colores según su tamaño, representando cada uno de esos bloques, las carpetas y archivos del disco duro. Además también veréis el espacio libre del disco en un bloque de color blanco, que nos da una idea de cuanto espacio nos queda, aunque si queréis podéis ocultar este dato, con el botón que dice Free Space en la parte superior, aunque yo prefiero dejarlo activo para tener una mejor idea de como está estructurado el disco. Y si pongo el puntero de ratón encima de cualquier bloque de color, puedo ver cuanto espacio está ocupando ese archivo o carpeta en el disco. Por ejemplo, si nos fijamos en la carpeta Windows, está ocupando 27 GB. Y si le hago doble clic, puedo ver una vista ampliada de su interior, y así saber de forma más detallada que archivos contiene y su tamaño. Además, si hago clic derecho con el ratón en una carpeta o archivo, me salen diversas opciones, y la que pone Run Open, permite ir directamente a esa carpeta en mi PC, o abrir el archivo, en el caso de que sea eso lo que tengo seleccionado. Y si queremos volver para atrás, solo he de alejar el Zoom, usando para ello el botón que dice Zoom Full, también en la parte superior, y ya estaremos de nuevo en la ventana principal desde la que se ve todo el disco. Aunque como he dicho al comienzo, la unidad C no era la que tenía problemas de espacio, sino mi unidad D, por lo que vamos a abrir esa unidad, y así ver mejor que carpetas y archivos contiene, para ello vuelvo a hacer clic en el botón Open, y ahora marco mi unidad D. Como vemos en este disco el panorama es muy diferente, ya que el espacio libre, representado por el bloque de color blanco, es muy pequeño, tan solo 12 GB libres, por lo que voy a mirar que carpetas y archivos están ocupando más espacio, y cuales podría borrar para hacer hueco en el disco. En este caso por ejemplo estoy viendo una carpeta llamada Proyecto VR, que por lo que veo está ocupando nube gigas, y es una carpeta de un proyecto que ya ha finalizado, y no necesito guardarla, por lo que voy a borrarla para recuperar todo ese espacio. Para ello puedo hacer clic derecho sobre el bloque, y pulsar donde dice Delight, pero yo personalmente prefiero borrarla desde el propio explorador de Windows, para asegurarme que realmente es la carpeta que creo, y así evitar cualquier error, por lo que voy a hacer clic donde dice Run Open, para ir hasta ella. En efecto, es la carpeta que yo pensaba, por lo que voy a eliminarla. Ahora, para ver los cambios en el Spice Manger, hay que actualizar la vista, y para eso hacemos clic en el botón que dice Reload en la parte superior. Si nos fijamos, a pesar de que he borrado una carpeta que ocupaba nube gigas, no parece que haya ganado espacio libre en el disco duro, sigo teniendo solo 12 gigas, y eso es porque en realidad lo que he hecho es enviar la carpeta a la papelera de reciclaje, y lógicamente en ella sigue ocupando el mismo espacio. De hecho, si miráis este bloque de aquí, se puede ver una carpeta llamada Recycle Bing, que es precisamente el espacio que ocupa la papelera de reciclaje de este disco, por lo que voy a entrar en mi papelera, y terminar de borrar la carpeta. Ahora que la he borrado también de la papelera, voy a volver a hacer clic en el botón que dice Reload, y como veis, ahora ya se muestra la ganancia en el espacio libre, representada por el bloque de color blanco. Lo que voy a hacer es seguir explorando el disco, buscando archivos y carpetas que ya no necesite y pueda borrar, y así ampliaré todavía más el espacio libre. Como veis, en solo un momento he eliminado lo que ya no necesito, y he ganado bastante espacio en el disco, y el tiempo que me ha llevado ha sido inferior a si hubiera tenido que hacerlo a través únicamente del explorador de Windows, ya que en ese caso, no tendría una visión tan clara de todas las carpetas, ni cuánto estaba ocupando cada una. Y ya con esto terminó el vídeo, espero que os haya parecido una aplicación interesante, y hayáis aprendido a usarla por medio de este tutorial, si es así podéis darle a Like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros, hasta luego. Chau! Nada체가 1 2 2 2 3 Les Las 3 Não 4 3 10 11 Gracias por ver el video.